Para mí el aprendizaje es fundamentalmente despertar emociones, despertar pasiones académicas en los estudiantes. Mi estrategia se basa en que los estudiantes, a partir de su realidad personal, construyan el conocimiento del curso. Yo trato de crear clases que se fundamenten en un ambiente sosegado y tranquilo, donde los estudiantes no se sientan en riesgo. Creo que una concepción muy importante en mi manera de enseñar es propiciar que los estudiantes aprendan a aprender y que ellos sean los sujetos responsables de su propio conocimiento. Yo concibo que el conocimiento es progresivo, por lo tanto un estudiante puede acreditar que gana incluso hacia el final. Del profesor Mario lo que más me gusta es que transmite como toda su pasión, entonces pues hace que me interese más en el tema. Y la metodología pues es muy amena porque es aplicar como todo lo que vemos en clase, pues una parte teórica, aplicarla como a lo que vivimos cotidianamente. ¡Gracias! ¡Gracias!